Música Ahora necesitamos cortar una solera que tenga esta medida exactamente de punta a punta y otra que vaya desde la mocheta hasta el borde de la... Es de marco, exactamente ¿Ya lo tomaron o no? No, no, todavía no No porque es diferente esta medida porque tiene un corte Pasa maestra Ya levantamos el tabique ya lo tenemos terminado trasladamos el nivel superior a esta pared para armar el cielo raso y sobre esta pared vamos a fijar la solera que nos va a contener las montantes del cielo raso Acá es donde empieza a jugar la rotopercutora Primer agujero Tornillito ¿Me permite la atornilladora, por favor? Tornillito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!